Vamos al cuarto evento de la tarde Distancia 1700 metros Trabajando con City Island Está Cinginete número 4 en el paño 3 por 1 la proporción para City Island Que es el segundo candidato Pagando 80 La Queen de favorita Pagando 30 mínimo El tercer candidato Dancing Tigris Pagando 90, 180 No West 10 Carrera que inicia la jugada del pool de 3 Tradicional de cuarta, quinta y sexta Así que fuera City Island Comienza a entrar ahora A su posición Cuadra allá a City Island Acercan a No West 10 Número 6 en el paño Entrando No West 10 Trabajando con La Queen Segundo candidato ahora Dancing Tigris Pagando 70 Queda pagando 80 City Island El cuarto candidato Pagando 140 Es No West 10 Desmontó Carlos de León Entrando ahora La Queen Montando el jinete de Milonga El aprendiz Jesús Frías Montó Carlos de León Entrando ya Dancing Tigris Preparadas Preparadas Para la salida 1.700 metros La distancia Está en buena posición City Island ¿Listo? Sí Están en competencia Las participantes City Island Toma el control del evento La lucha para la segunda posición Con No West 10 Y adentro Milonga El cuarto para La Queen Corre quinto Adentro El ejemplar Dancing Tigris Y viene afuera Medium High En el último puesto En mitad de la primera curva City Island Domina por cuerpo Y cuarto No West 10 Ataca afuera En el segundo lugar A cuatro cuerpos Para el tercero Luchan adentro Dancing Tigris Afuera Milonga A medio cuerpo En el quinto puesto Está La Queen Y a cuerpo y medio Medium High En el último lugar En mitad de la recta Le gana City Island Sigue dominando Tres cuartos de cuerpo Su ventaja La presión la mantiene No West 10 afuera A dos cuerpos y medio Para el tercero Están avanzando juntas Adentro Dancing Tigris Y afuera El ejemplar La Queen Cerca de la valla Ahora Milonga Queda en la quinta posición Pasan el poste De los 800 metros finales Y City Island Al frente por dos cuerpos Dancing Tigris Pasa a ocupar El segundo lugar No West 10 Queda en el tercero Afuera La Queen Se mantiene en el cuarto lugar City Island Cuando se acercan Al poste De los 500 metros finales Sigue al frente La ventaja es De cuerpo y medio Dancing Tigris Se acerca por fuera Desde el segundo lugar A cuerpo y medio Para el tercero Está La Queen Entrando a la recta final City Island De nuevo amplió La ventaja Tres cuerpos y medio De Dancing Tigris Que mantiene el segundo La Queen Adelanta por fuera Desde el tercero En los últimos 150 metros City Island Con ventaja de cuatro Cuerpos y medio La Queen para la segunda Posición En los últimos 50 metros City Island De nuevo Amplía la ventaja City Island Gana por seis cuerpos La Queen llega Segundo Dancing Tigris Tercero Cuarto Milonga Quinto No West 10 En el último lugar Para Medium High El triunfo En esta cuarta carrera Para City Island La pupila del establo All Star Entrenada por Porfirio De Los Santos Y en la silla El sucesor Amin Castillo Triunfando en esta cuarta Carrera Con City Island Marcando tiempo De uno cuarenta y nueve